¿Qué tal amigos? Soy mi inspector y en esta ocasión les presentaré a ustedes algo sumamente importante. Advierto que algunas de las imágenes que veremos a continuación pueden herir susceptibilidades, por lo que recomiendo discreción. Es un hecho. El COVID-19 no respeta edades. Los niños y jóvenes también se enferman. Y aunque estadísticamente la tasa de letalidad es baja hasta los 20 años, este virus es impredecible. Y apenas estamos conociendo el verdadero daño que provoque nuestro cuerpo. Por ello, sobre todo los jóvenes no permitan contagiarse, pues tan solo el hecho de padecer insuficiencia respiratoria por COVID-19, aún salvando la vida, es el peor de los martirios. Estas imágenes no mienten. Son de niños con COVID-19 en Italia. Fueron dadas a conocer en redes sociales para concientizar a la gente. Y aún así, muchos ignoraron la advertencia. Allá, también muchos jóvenes se enfermaron. Aquí, ahora, a los hospitales también están llegando jóvenes en estado crítico. No se arriesguen a vivir esto, pero sobre todo no permitan que les pase a sus seres queridos. Se puede entender que el dolor de perder un familiar es indescriptible, pero en vez de buscar culpables y perder la cabeza, mejor mirémonos al espejo para preguntarnos. ¿En verdad nos hemos cuidado? No te conviertas en un eslabón de la enfermedad. Abre los ojos y hazlo por ti. Hazlo por los tuyos. Hazlo por todos nosotros. Cuídense mucho. Soy el inspector. Nos vemos la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! Vive hoy, hoy, hoy Ríe hoy, hoy, hoy Canta hoy, hoy, hoy Porque vida solo hay una Vive hoy, hoy, hoy Sueña hoy, hoy, hoy Baila hoy, hoy, hoy Mueve rico tu cintura